Hay que saber de los riesgos. Sus oídos se alimentan de vitamina pura. Cada decibel que aumenta, cala hasta el tímpano. Conforme vas creciendo de chavito, es la idea de... Mientras más ruido hagas, mientras más truene, mucho mejor, ¿no? Simplemente es lo que te encuentres a tu alrededor y tratar de hacer ruido con eso. Con cada ajuste, los DJs buscan la perfección musical. En muchas ocasiones, el ruido es su mejor aliado. Es una herramienta, es un recurso que tienes y muchas veces lo necesitan, ¿no? Finalmente el ruido te responde mucho al principio del placer. A ellos les genera euforia, ¿no? Incluso empiezan a brincar, ¿no? A correr. Llevan más de cuatro décadas en México haciendo vibrar la piel. Para ellos, los decibeles bien dosificados ponen a todos a bailar. La llegué a considerar como una adicción, ¿no? Hasta incluso decía que yo estaba casado, ¿no? Con la música y que yo jamás me voy a divorciar de ella, ¿no? Una de ellas, pues sí, es el ruido, ¿no? Llegar a determinados volúmenes, determinados decibeles que te liberan, que te sientes libre, que te activan, ¿no? Te llenan de energía. ¿Es música o ruido? Eso es cosa que solo lo decide su público. Esto no tiene un límite. Lo que busco es ser escuchado. Marcos Collazo, Fuerza Informativa Azteca. Y sin embargo, no todos prefieren la estridencia, las playas o la diversión. Para otros, la Semana Santa es un motivo para afirmar su fe con acciones como esta. y es el tema tierno porque es el gag belovedabilidad. ¡Gracias!